Así que en este video tutorial Freform, voy a estar mostrando ustedes cómo ocultar las líneas de cuadrícula aquí en Freform. Así que lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación de forma libre. Una vez hecho esto, solo tiene que seleccionar un documento o un tablero de su elección, o puede seguir adelante y crear uno nuevo. Así que voy a seguir adelante y pulse en sin título 4 aquí. Como se puede ver, las líneas de la cuadrícula o la cuadrícula en el fondo en realidad está mostrando, pero si desea ocultar esto, por lo que es como un documento en blanco, es muy simple. Ve arriba a la derecha. Tercero desde la derecha, hay un icono que tiene un cuadrado con un montón de líneas de cuadrícula. Presione sobre eso y dos opciones hacia abajo. Dice ocultar cuadrícula. Es bastante sencillo. Simplemente pulse sobre eso y ya está. Ahora la cuadrícula está oculta. Así que si quieres añadir una nota adhesiva, si quieres añadir algo de texto, sea cual sea el caso, las líneas de la cuadrícula están ahora ocultas. Ahora, si quieres volver atrás, pulsa sobre lo mismo, pulsa sobre mostrar cuadrícula, y entonces las líneas de la cuadrícula vuelven a ser lo que eran antes. Así que es bastante sencillo, súper simple. Esta es la forma de ocultar las líneas de cuadrícula aquí en forma libre. Gracias de nuevo por ver y espero que este video ayuda.